hoy vamos a hablar acerca de la chanca piedra y sus superpoderes este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí vamos a empezar philantus ninuri o también llamada chanca piedra es una planta silvestre de apenas unos 45 centímetros además esta fabulosa y verde amiga crece en distintas regiones del mundo por ejemplo la india el caribe y nuestro querido perú las propiedades que posee esta planta medicinal son diversas pues es rica en vitamina c y posee potentes antioxidantes naturales la chanca piedra previene las piedras en los riñones y en la vesícula ya que interviene en el crecimiento de cálculos combate espasmos musculares y mejora el estreñimiento a pesar de su diversidad beneficiosa la chanca piedra tiene como superpoder mantener saludable al hígado en primer lugar porque combate el virus de la hepatitis b ya que retrae la reproducción del adn de dicho virus también porque resguarda al hígado de posibles intoxicaciones asimismo aumenta la secreción de la bilis contribuyendo así con el proceso digestivo previene ciertos tipos de cáncer como el de pulmón mama entre otros para las personas diabéticas también resulta aportar con grandes beneficios pues reduce altos indicios de azúcar en la sangre ahora que ya sabes acerca de su superpoder te animas a probarlo es muy sencillo necesitaremos lo siguiente un litro de agua hervida 3 o 5 hojas secas de chanca piedra como utensilios tenemos lo muy básico una jarra y una cuchara ahora si vamos con la preparación recuerdan que les pedí 3 a 5 hojas secas de chanca piedra muy bien vamos a proceder a triturar las hasta que quede como un polvillo luego van a verterlo en el agua hervida van a dar vueltas vueltas y van a dejarlo reposar entre 10 a 20 minutos la primera taza de esta infusión lo van a tomar en ayunas y las siguientes tazas se tomarán horas después del almuerzo y de la cena no es muy recomendable que esta bebida medicinal sea tomada por gestantes sobre todo en el periodo de lactancia espero que sirva mucho este vídeo de información no se olviden de ayudarme con un dedito arriba y de compartirlo con sus amistades asimismo te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo muchas gracias y que dios los bendiga